La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me sabe mal, pero no Recuerdo que una compañera de clase tenía un reloj precioso Hola Hola Es de Ororea Hola 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 Buenos días, señor Salvador Buenos días Señor profesor, tenía un reloj y al llegar del recreo ha desaparecido Alguien me lo habrá cogido Silencio Silencio Vamos a ponernos todos en círculo Quiero que cerréis los ojos Voy a buscar en todos los bolsillos hasta que lo encuentre Silencio maybe Pat美國 I Ya podéis abrir los ojos. ¿María? Tu reloj. Muchas gracias, señor profesor. Me sorprendió que no hablara conmigo después de lo que hice. Me avergoncé mucho y me sentí mal. Pero agradecí que no me humillara delante de todos los compañeros. ¿Me recuerda ahora? Recuerdo la historia. Pero sigo sin acordarme de ti. En aquellos momentos, yo tenía los ojos cerrados. No. 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 No.